Sí, en un día realmente hermoso que nos ha regalado Dios y tener la alegría de celebrar en esta comunidad tan viva como es la Comunidad General de Arroyito y esta Comunidad de San José. Y bueno, San José Obrero, como yo decía en la misa, que le enseñó a Jesús a trabajar y a vivir, porque eso es. El trabajo hecho con pasión, con humildad y perseverancia, nos enseña a encargar la vida. ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar la Iglesia en este primero de mayo? Este precisamente, ¿no? El trabajo es fundamental para la vida de las personas, de las familias y de los pueblos. Y hoy, bueno, el mundo entero y nuestra patria, nuestro país especialmente, vive un momento complicado también de un punto de vista político, económico. Y bueno, tenemos que tener todos, poner nuestra atención al trabajo que es la clave de una vida, de la vida de un pueblo y de una sociedad. Y yo especialmente tenía presente, y lo quiero decir aquí también, a las familias que están afectadas por la crisis de Sáncor. Ojalá que pueda salir todo esto adelante para bien de todos. Hoy fue el espacio para dar la bendición a aquellos que no pudieron asistir hoy. Que por la intercesión de San José, esposo de la Virgen, padre adoptivo de Jesús y patrono de todos los trabajadores, llegue a ustedes la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecer por un trabajo honesto y engrandecedor de cada uno de los intereses de mi familia. Y a pedir especialmente por Sáncor, para que la gente de Sáncor continúe con su buen trabajo. Agradecerle porque en mi casa nos falta el trabajo, la paz y el amor. Solamente venimos, y sí, solamente para agradecer por el trabajo que tenemos y que no nos falte el pan sobre todo, que no nos falte la salud. Y bueno, por el trabajo que no nos falte tampoco. Y que no le falte a ningún argentino tampoco. Especialmente todos los años vengo, ¿no es cierto? Para agradecer por todo el trabajo que he tenido, me he jubilado trabajando. Así que, de todas maneras, siempre uno hay que agradecer, ¿no es cierto? Así al santo, principalmente agradecerle a Dios por todas las cosas que le da a uno, ¿cierto? La vida mientras viva. Así que muy agradecido por todo. También agradeciéndole a toda la gente que ha venido a hacer la presencia del santo, que es tan milagroso este santo. Gracias.